Con el plan de entrega domiciliaria de medicamentos, el Seguro Social lleva las medicinas de nuestros pacientes hasta la puerta de sus casas. Este nuevo sistema funciona en toda la red del IS a escala nacional y solamente necesita inscribirse en los puntos seguros y en trabajo social. Es tiempo de devolver el Seguro Social a quienes de verdad les pertenece, a todos nuestros derechohabientes. Bienvenido al nuevo Seguro Social. Gobierno de El Salvador